Hola, bienvenidos a otra Oncocapsula de la Salud. Soy Mayte y en esta ocasión hablaremos sobre la genética del cáncer de mama. Comencemos. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en mujeres y la causa principal de muerte en todo el mundo, con un estimado de 1.700.000 casos y 521.900 fallecidos, lo que representa el 25% de los casos de cáncer y el 15% de muertes por cáncer en las mujeres. El cáncer de mama es una enfermedad compleja, heterogénea y multifactorial, en la que intervienen tanto factores genéticos como no genéticos. Los principales factores de riesgo de este cáncer son la edad avanzada, los antecedentes familiares de cáncer y la historia personal, entre los cuales se encuentran la mutación positiva para BRCA1 y BRCA2, biopsia con hiperplasia atípica, biopsia con carcinoma in situlobular o ductal, la historia reproductiva, entre los cuales se encuentran una menarquía precoz, menopausia tardía, edad tardía del primer embarazo a término, onuliparidad, no lactancia materna o lactar menos de 4 meses, la terapia hormonal de reemplazo con estrógenos y progesterona. El empleo de anticonceptivos orales y los estilos de vida como la ganancia de peso, el sedentarismo y el consumo de alcohol. En el cáncer de mama, alrededor del 5 al 10% es hereditario. Las características que sugieren predisposición hereditaria comprenden aparición en edades tempranas, afectación bilateral, asociación con cáncer ovárico e historia familiar de cáncer de mama u ovario. Solo una pequeña proporción es consecuencia de uno o más genes mutados, heredados de los progenitores, mientras que el 95% restante se produce de forma esporádica y la mayoría son positivos a receptores hormonales diagnosticados después de los 50 años de edad y de etiología multifacterial. Los tumores cancerosos esporádicos se asocian a mutaciones, errores puntuales en los aminoácidos que configuran los genes, a delesiones, eliminación de una región del gen y a amplificaciones, varias copias del mismo gen de distintos genes. Por otro lado, al igual que el cáncer de mama hereditario, el cáncer de mama esporádico también está condicionado por los distintos factores ambientales contados anteriormente. En otras palabras, la mayoría de los estudios demuestran que los cánceres de mama se producen por otros factores no heredables, pero que conducen a la mutación de un gen que en consecuencia dará origen al desarrollo de las células cancerígenas. Ahora, entremos un poco más a la genética del cáncer de mama. Para lograr entender la genética del cáncer de mama, es importante recordar en qué consiste la carcinogénesis. Esta comprende alteraciones en el material genético de una célula normal que trastorna la división celular y la convierte en una célula con una proliferación incontrolable. La transformación maligna generalmente ocurre en múltiples etapas debido a alteraciones genéticas por mutaciones, aberraciones del número de copias genéticas y la sobreexpresión o silenciamiento de genes, por alteraciones epigenéticas que provocan cambios en la expresión genética sin modificaciones en la secuencia de bases nitrogenadas del ADN. Los principales genes implicados en la carcinogénesis mamaria son los oncogenes y los genes supresores de tumores. Es importante recordar esto. La penetrancia de un gen de predisposición al cáncer es su riesgo relativo de causar un tipo particular de cáncer. Los genes con alta penetrancia se asocian a un riesgo relativo mayor de 5 y los genes con penetrancia intermedia exhiben un riesgo relativo entre 1.5 y 5. Los alelos de baja penetrancia se presentan generalmente en el 10 al 50% de la población y confiere en menos del 1.5% de incremento de riesgo. Entre los genes de alta penetrancia tenemos al BRCA1 y al BRCA2. Estos son los genes más importantes de la carcinogénesis del cáncer de mama. También tenemos ATP53, PT entre otros que se muestran en pantalla. Entre los genes de penetrancia intermedia tenemos a los siguientes y a los de penetrancia baja los siguientes. Existen 5 subtipos diferentes de tumores el luminal A luminal B tipo mamario normal sobre expresión de factor de crecimiento epidémico 2 y tipo basal las cuales presentan diferentes comportamientos biológicos. El subtipo basal se asocia con un mal pronóstico y es observado en el 80 al 90% en las portadoras de mutaciones BRCA1. Los tumores de tipo basal se caracterizan por la expresión de genes CK5, 6, 14 y 17 usualmente encontrado en las células miopiteliales de la capa basal en la porción ductal terminal de la mamá normal. Se asocian con la negatividad de los receptores de estrógeno, progesterona y del receptor de factor de crecimiento epidémico o lo que se denomina cáncer de mamá triple negativo. Se estima que el 11% de los cánceres de mamá asociados con mutaciones BRCA1 son triple negativos y se diagnostican a temprana edad y son del tipo basal. Las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 representan la mayoría de los cánceres de mamá heredados con carácter autosómico dominante. BRCA1 y BRCA2 son genes supresores de tumores que codifican las proteínas que funcionan en el proceso de la reparación del ADN. Por lo tanto, una mutación o una delesión de un gen supresor tumoral provocarían una pérdida de su función y como consecuencia aumentaría la probabilidad de que se desarrolle un tumor. Se estima que el punto 12 de la población general es portadora de mutaciones de BRCA1. Las mutaciones de BRCA1 aparecen en alrededor del 5% de los casos de cáncer mamario en mujeres menores de 40 años. Pero se eleva a más del 90% en pacientes con antecedentes patológicos familiares de cáncer de mamá u ovario. El riesgo de por vida para este cáncer en pacientes con mutaciones de BRCA1 se estima en un 49% al 73% a los 50 años y en un 71% al 87% a los 70% con un 20% al 30% de riesgo de cáncer ovárico. Este gen se ha ubicado en el brazo largo del cromosoma 17 y codifica para una proteína encargada de regular el proceso de reparación del ADN. La proteína de BRCA1 interviene en las fases S y G2 del ciclo celular. Cuando se produce un daño en el ADN la proteína BRCA1 se hiperfosforila y se relocaliza en los sitios de síntesis de ADN formando un complejo con otras proteínas como la BRCA2 y la RAT51 encargadas de reparar el daño al ADN asociado a la replicación En general los cánceres asociados con mutaciones BRCA1 son ductales infiltrantes de tipo basal con un alto grado histológico con características medulares infiltración influsitaria patrón de crecimiento sensicial y resultan ser triple negativos además se asocian con un comportamiento más agresivo y tienen un peor pronóstico en resumen el fenotipo de los cánceres asociados con las mutaciones del BRCA1 se caracterizan por lo siguiente morfológicamente relacionado con cáncer ductal de tipo no específico en un 75% y medular atípico en un 10% generalmente generalmente de alto grado histológico grado 3 en un 75% receptores de estrógenos negativos en un 75% expresión del factor de crecimiento epidérmico 2 en un 95% expresión expresión del P53 positivo en un 50% expresión de la ciclina de 1 negativa en un 90% la presencia de carcinoma in situ es rara respecto al gen BRCA2 se han descrito unas 450 mutaciones y al igual que las mutaciones del BRCA1 muchas son de significado incierto las mutaciones de BRCA2 se hallan asociadas a un riesgo incrementado para el desarrollo de diversos cánceres como el de mama femenino y masculino el de ovario el de próstata de páncreas y de laringe BRCA2 se ha ubicado en el brazo largo del cromosoma número 13 al igual que BRCA1 el producto génico de BRCA2 está involucrado en el proceso de reparación del ADN formando un complejo multiproteico con otras proteínas como la RAT51 BARD1 y BRCA1 el fenotipo de los cánceres asociados con las mutaciones del BRCA2 se caracterizan por lo siguiente morfológicamente asociado con el cáncer ductal de tipo no específico en un 75% y el medular atípico prevalente en las mujeres con mutaciones BRCA1 en un 10% con un grado histológico intermedio grado 2 en un 45% a un grado alto un grado 3 en un 45% receptor estrogénico positivo en un 75% expresión del factor de crecimiento epidémico 2 en un 95% la expresión del P53 positiva en un 40% la expresión de la ciclina de 1 positiva en un 60% y la presencia conjunta de carcinoma incitocomún las mujeres con mutaciones hereditarias de BRCA1 y BRCA2 tienen un riesgo de por vida del 50 al 80% de cáncer de mama las mutaciones de BRCA1 se ven en 7% de familias con múltiples cánceres de mama y en 40% de familias con cáncer de ovario de mama las mutaciones de BRCA1 tienen un riesgo de 40% de cáncer ovárico las portadoras de estas mutaciones con cáncer tienen una mayor probabilidad de presentar tumores mamarios triple negativo o subtipo basal además de cáncer colónico y prostático a través de distintos estudios familiares se han identificado diferentes síndromes que se heredan de forma autosómica dominante es decir los hijos de progenitores afectados tienen el riesgo del 50% de presentar estas enfermedades sin embargo no están ligados a los genes de BRCA el síndrome de BRCA1 venil serera de forma autosómica dominante con alta penetrancia la alteración genética se basa en la mutación en el EGMP53 localizado en el brazo corto del cromosoma número 17 esta mutación supone un riesgo aumentado para el desarrollo de múltiples neoplasias tales como sarcomas de partes blandas osteosarcomas tumores cerebrales y cáncer de mama frecuentemente bilateral y comienzo en edades tempranas el 77% de los casos de mujeres con este síndrome que presenta cáncer de mama se diagnostica entre los 22 y 45 años el 25% presenta tumores bilaterales esta alteración no es una explicación común para la aparición del cáncer de mama puesto que solo se presenta en un por ciento de las mujeres con edades inferiores a 40 años otro síndrome que representa un pequeño aumento en la incidencia de cáncer de mama es la enfermedad de Couten que también es de herencia autosómico dominante pero con baja expresión el gel mutado es un gen supresor de tumores igual que los BRCA denominado PTEN y se ha ya ubicado en el brazo largo del cromosoma 10 si el portador de este gel mutado supone un riesgo elevado para el desarrollo de cáncer de mama y tiroides el cáncer de mama afecta al 90% de las mujeres portadoras de este síndrome con la edad media de diagnóstico alrededor de los 40 años el síndrome de Lynch está relacionado con una mutación en el cromosoma número 17 se estima que el riesgo de cáncer de mama u ovario entre las portadoras de este síndrome es del 46% existen otros tipos de cánceres de mama hereditarios sin asociación a otras neoplasias con un patrón hereditario de cáncer tardío como las mutaciones que afectan al gen ER la frecuente expresión de este gen está asociada a la sensibilidad del tumor a las hormonas como el estrógeno y la progesterona por tanto mutaciones en ER pueden modificar la respuesta hormonal del epitelio mamario y potencialmente ello podría desmucar en una mayor susceptibilidad hereditaria del cáncer de mama el síndrome de Peutz-Jeggers está asociado con el cáncer gastrointestinal y se caracteriza por la presencia de amartomas de intestino y pigmentación de mucosa bucal es una enfermedad autosómica dominante también la ataxia telangiectasia está relacionada con el cáncer de mama en ella se presenta leucemia linfoma ataxia cerebelosa deficiencia inmune y telangiectasias por último tenemos la anemia de falcón que también se asocia con el cáncer de mama esta es ya caracterizada por la presencia de leucemia síndrome venial displásico neoplasias hepáticas tumores poco frecuentes de cabeza y cuello cáncer digestivo y geneturinario es autosómico recesivo y las personas con este fallecimiento se caracterizan por tener una talla baja anujones renales y esqueléticas y también pancitopenia el cáncer el cáncer de mama es una enfermedad genética con elevada prevalencia y mortalidad donde convergen factores de riesgo genéticos y relacionados con la reproducción ambiente y estilos de vida en una compleja red de interrelaciones aquí ha finalizado la oncocapsula de salud de la genética del cáncer de mama nos vemos en la próxima con cápsula en la próxima